Son las nueve de la noche con treinta y tres minutos, tenemos dieciséis grados centígrados de temperatura, en el norte del estado de Coahuila, en el en el área fronteriza, se encuentra Francisco Liñán Delgadillo, quien como todas las noches, nos tiene el reporte de lo más importante. Francisco, te saludamos con gusto, ¿Cómo estás en esta noche de jueves? Muy buenas noches, Lucero, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. Pues, lamentable las noticias se generan el día de hoy acá en la región fronteriza, el día de hoy por la mañana, elementos de la patrulla fronteriza y también de bomberos de Igolpaz, Texas, localizaron el cuerpo sin vida de una pequeña de cuatro años de edad. Ella es de origen nicaragüense y tenía cinco días desaparecida luego de que fue arrastrada por la fuerza de la corriente del río Bravo de los brazos de su madre Angélica Silva Mendoza, quien ayer desesperada solicitaba el apoyo de el consulado de México en Igolpaz para tratar de localizar a su hija. Le habían comentado que aparentemente la niña había sido rescatada del lado mexicano, pero hoy esas noticias se comprobaron que eran falsas. Lamentablemente el cuerpo de la pequeña fue localizado a unos veinte kilómetros de aquí de Piedras Negras en la parte sur de la ciudad, en un paraje cercano al rancho Bowles, casi en donde se encuentra la reserva de la tribu Kikapú por el casino Loki. Ahí fue extraído el cuerpo de la menor, la madre de la niña ya fue notificada, ella iba rumbo a Miami y tuvo que regresar para hacer el reclamo de los restos de esta niña de origen nicaragüense. Lamentable la situación, la situación de los migrantes es crítica, según lo comentan los defensores de los derechos humanos de los migrantes y las condiciones en que los polleros intentan venderles la idea de que es muy sencillo cruzar el río Bravo, ahí se están encontrando con esta cruda, cruda realidad. Dieciséis fallecidos ya en lo que va de este año y dos niños en esta semana aquí en la frontera, en el río Bravo. En otra información, también en temas lamentables, el día de hoy un comerciante de cuarenta y cinco años de edad se quitó la vida en la colonia Mundo Nuevo. El hombre enfrentaba una serie de depresiones por vivir solo, problemas con su pareja, y decidió colgarse, él utilizó un pozo de barbacoa, donde cocinan barbacoa en el negocio, el que era propietario, para colgarse, ahí lo localizó su sobrino, quien desde hacía cuatro o cinco días no tenía noticias de él, acudió a su casa en la colonia Mundo Nuevo, sobre la calle Doctor Mier, en donde halló una escena macabra, ahí estaba ya en estado de descomposición el cadáver de su tío. La fiscalía tomó conocimiento de esta situación y ordenó el traslado del cuerpo para realizar la necropsia de ley y descartar que pudiera presentar algún tipo de violencia este hombre identificado como Fernando de cuarenta y cinco años de edad. Y en otra información, el precio del petróleo a la alza y con ello los combustibles también en Estados Unidos ya superan los cuatro dólares el galón, más de veintiún pesos el precio del litro en Texas, eso ha provocado, lucero, que los tejanos acudan ahora a piedras negras a comprar tanto gasolina como diésel, hay una diferencia de más del quince por ciento del precio entre ambas fronteras, el precio homologado tiene un tope acá en la zona fronteriza y este se ha mantenido en dieciséis, poco más de dieciséis pesos la gasolina verde y dieciocho cincuenta la premium contra más de veinte pesos que cuesta en Igolpaz, Texas. El diésel también es otro combustible de alta demanda en Igolpaz, Texas, sobre todo para maquinaria de construcción y transporte, por lo que es común ver en las gasolineras de aquí de la ciudad camionetas con tanques acondicionados en sus cajas, camionetas pick-up, tejanas en donde adquieran hasta trescientos litros o más, diarios adicionales para surtir la maquinaria que mueven en Texas. Se estima que el precio continúe a la alza, podría llegar hasta los cuatro cincuenta al galón, que serían más de veintisiete pesos en esta zona fronteriza y eso beneficia al comercio local, pues estos visitantes tejanos acuden también a los negocios de abarrotes y de otro tipo para surtir víveres que por el tipo de cambio también que se ha disparado, aprovechan esta paridad. Es mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Gracias, Francisco, pues como siempre, noticias bien interesantes que nos tienes de allá de la frontera. Un saludo muy grande para la gente que nos ve en esta franja y que bueno, pues también ya este fin de semana tienen cambio de horario, Francisco. Así es, el próximo sábado hay que adelantar el reloj. Bueno, muchísimas gracias, estaremos al pendiente y teniéndole también los detalles. Te mandamos un gran abrazo, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches.